Vamos a hacer círculos con los hombros hacia delante. Momentos y ángulos. Estamos activando nuestra lazada de trapecio en base del cuello. Cuando lo tenemos cargado, estos movimientos hacemos que fluya más la sangre, que exigiene más el músculo y se adhiera. Y unos seis círculos también en otro sentido.